Les voy a leer, el secreto de la victoria es la vida, y eso ya lo tienes. ¿Se acuerdan cuando lo escuchamos? Después le digo, lo escuchamos en Rusia, en Rusia, en la criatura del mundial universitario. Y es la verdad, nosotros somos deportistas y enseñamos la victoria, tenemos la vida y todos los días para levantarnos y disfrutar con las cosas más que queremos. La vida se compone de un sinnúmero de herramientas que hacen de cada persona lo que es, lo que quiere y lo que puedo ser. Bienvenidos a la pista, le tengo a Alfonso Candis, cuna y casa de muchos de los lanzadores que han hecho vibrar los campos de lanzamiento de todo el territorio nacional y en ocasiones de territorios internacionales. Hoy celebramos la vida, la amistad, las luchas, las horas de agotamiento, pero sobre todo hoy la vida nos da la oportunidad de compartir la felicidad. Poder agradecer, poder exaltar, poder valorar y reconocer a un maestro, padre, luchador, soñador y sobre todo terco con sus propias convicciones, siempre queriendo tener lo mejor para su equipo de lanzamientos. Han sido muchos años dedicados al atletismo, especialmente en el área de lanzamientos. Cada día que pasa nos damos cuenta que así parece que a uno de una raza de locos en vida de extinción, casi todos ya son profesionales, líderes o por lo menos hacen locuras en sus entornos y generan siempre un aporte positivo. El objetivo de un líder no consiste en brillar, consiste en hacer brillar y es por eso que hoy te acompañamos todas las generaciones de atletas, lanzadores y no lanzadores, presentes y no presentes, amigos y no tan amigos, porque de eso se trata el atletismo. Porque con cada locura, desquedad o forma de pensar has cambiado y transformado nuestras vidas, sin importar en que parte del planeta estemos, tenemos una filosofía de vida positiva, luchadora y soñadora. Ten presente que jamás se nos olvidarán tus planes de pesas tierros rusos, nos dieron entrenamientos soviéticos, llamando a uno de los de los desplazamientos de caída, la tolada de alambre con tus propios dedos y hasta hoy no hay quien de eso reír. ¿Me equivocas? ¿Qué soy yo? No, qué pena, pero no tienen los mismos dedos de ellos, yo soy un calicante. Y también que cada bobo grande y acabarropa tenía biotipo para ser lanzador. Y también las respuestas dedicadas a las personas que por primera vez venían a la pista de atletismo a lanzar, las ponías a lanzar dos veces, las veías y les decías, no regrese por acá, tiene problemas de motricidad. ¿Qué es lo que nos haces por acá? No, no, mira, viejo querido, quieras o no, ya eres una leyenda en vida. Ahí sí, anótese cinco. Tus aportes en esta tierra han sido maravillosos, eres más paisa que santandereano. Tus disparates hoy día tienen atletas olímpicos. La gente se toca la cabeza hoy día cuando no hay guantes, cuando no hay cables, cuando no hay manutras. Porque siempre tenías una solución para cada una de estas cosas. Patarán siempre historias, pero hay tela para contar, hoy nos preguntamos a otros. Hoy más que nunca, queremos agradecerte porque de nada sirve tener un campeonato de lanzamiento departamental sin la presencia del mentor. Gracias viejo, gracias alguien querido, por todos estos amigos que tenéis. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.